Música Mediante procedimiento abreviado se obtuvieron sentencias condenatorias con penas distintas contra cuatro sujetos que fueron hallados responsables de cometer los delitos de robo de vehículo, robo con violencia e incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Se dictó sentencia de tres años y cuatro meses de prisión a Wilber Jesús o Christian Adrián N. por el delito de robo de vehículo con violencia, además deberá de pagar 200 días de multa. En su oportunidad, la Fiscalía General del Estado realizó su aprehensión en base a una denuncia. Por el mismo delito pero derivado de un hecho distinto, la autoridad judicial encontró responsable a Josué N. y le decretó dos años y cuatro meses de prisión, así como el pago de 12 mil pesos por concepto de reparación del daño y 100 días de multa. Por el delito de robo con violencia, señalado en la causa penal 1420-2021, Raúl N. recibió pena de un año y diez meses de prisión. También deberá pagar 12 mil 500 pesos por reparación del daño. Finalmente, en relación a la causa penal 60-2021, se logró la sentencia de seis meses de prisión en contra de Jorge Alberto N. por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Así también, deberá pagar una multa y la cantidad de 12 mil 658 pesos por la reparación del daño. Noticias TVT.